Nos está celebrando la Semana del Vino en Argentina. Qué rico que es el vino, eh. Perdón que uno lo dice así directamente, pero es fantástico. Y nosotros que hicimos la Semana del Vino, nos fuimos a ver un sommelier que nos cuenta por qué es una bebida tan rica, tan atractiva para los argentinos. Y además, por supuesto, nos enseña a degustar un vino correctamente. Una cerveza es muy linda, es rica, pero el vino tiene otro tipo de cosa. Cuando la gente toma un vino y habla, sí, ciertamente el vino nos une. Y estamos llegando a la temporada de espumantes, de rosados. Vamos a poner mucho foco en este, acá en el garage. Con un poco más sol, tiempos lindos. Ciertamente es muy lindo compartir un rosado, un espumante. Va muy bien con sushi, va muy bien con algunos tipos de comida. Y me parece que es una buena idea. Más y más personas están probando rosados y espumantes. Gente joven, por ejemplo, es una buena entrada en el mundo del vino. Y acá en Argentina, como cuando yo viví en Italia, el vino es una parte de la vida. No tanto como en Inglaterra, donde nací, pero ciertamente en Argentina la gente quiere poner un lindo vino en la mesa. Me parece que es algo muy importante. Una posibilidad de crecer el consumimiento del vino y las ventas, obviamente. Entonces me parece que es una buena entrada en el mundo del vino para los jóvenes. No tiene que tomar un cabernet sauvignon con mucho cuerpo, por ejemplo. Un rosado va muy bien. Incluso un vino con un poco de azúcar residual. Muy fácil de beber, fresco y muy bueno para este tipo de clínico. ¡Gracias! ¡Gracias!